Ya no tengo corazón Te lo llevaste tú Mi vida es triste Me enamoré de ti No entendí tu proceder Ni tampoco el por qué Fuiste muy mala No te importó mi amor Pero por favor Cuídalo Cuídalo, cuídalo mucho No sabe sufrir Es su primera vez Cuídalo, cuídalo mucho No sabe sufrir Es su primera vez No entendí tu proceder Ni tampoco el por qué Fuiste muy mala No te importó mi amor Pero por favor Pero por favor Cuídalo, cuídalo mucho No sabe sufrir Es su primera vez Cuídalo, cuídalo mucho No sabe sufrir No sabe sufrir Es su primera vez Oigan eso Puro corazón No se No se No se Gracias por ver el video